Bienvenidos a la asignatura Gestión de Servicios TI. Es un curso obligatorio de especialidad que se ubica en el noveno periodo de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería de Sistemas e Informática. Tiene como requisito haber aprobado 140 créditos. Desarrolla en un nivel logrado la competencia general Ciudadanía Glocal, la competencia transversal El Ingeniero y la Sociedad y la competencia específica Análisis de Problemas. Su relevancia reside en proveer mejores prácticas en gestión de las TI basado en el enfoque de procesos de ITIL. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de aplicar adecuadamente los elementos que permitan gestionar los recursos tecnológicos en función a los servicios brindados por el área de TI en las diversas áreas de la organización, siguiendo las mejores prácticas de la industria. Te damos la bienvenida a esta asignatura, esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.